25 años de periodista, no es nada fácil. Él empezó jovencito, a los 20 años. Yo, uno de los reportajes que más le recuerdo es uno que le hizo un chatarrero. Se llamó, él me va a corregir, se llamó El Rey de las Cenizas, ganó varios premios y por supuesto su personaje, el chatarrero, luego cumplió su sueño porque se encontró con Pavarotti al año de emitido el reportaje. Mauricio Fernandini Arbulú, hoy no solo nos hace crónicas sociales, tiene un programa especial de comida desde hace cuatro años en Frecuencia Latina que se llama 20 Lucas. Tenemos cinco minutos con Mauricio. Muchas gracias, Milagros, por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar contigo. Te felicito por el programa y por todos los proyectos que veo que emprendes con tanta pasión y con tanto cariño. Gracias, Mauricio. Tú también, de esos años de joven, de tu paso por Buenos Días Perú, por otros programas periodísticos, hasta el hoy, Mauricio, haciendo crónicas gastronómicas, ¿qué ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado ese periodista? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Creo que finalmente la vida te va enseñando a replantearte las cosas que a ti te dicen en teoría que pueden ser compatibles contigo, pero en la práctica no lo son y tienes el legítimo derecho de saltar de un terreno a otro. Y creo que de eso está hecha mi filosofía de vida, ¿no? De cambiar, de saltar. De ciclos y de comprobar realmente si es lo mío y voy saltando y en esencia ahí estamos. ¿Es verdad que no haces planes a largo plazo? En televisión específicamente me es imposible, porque considero que es absolutamente inestable y no sabemos qué va a pasar al día siguiente. Me concentro y hago con mucho cariño mi programa pensando que sale el domingo. El próximo domingo ya veremos. ¿Y cómo manejas la angustia del futuro, del mañana, del qué pasará? Bailo intensamente marinera durante cuatro horas y evito todo tipo de fármacos. Me fui a zapatear antes de medicarme. ¿Nunca has tomado pastillas? No, sí, sí. He tomado definitivamente pastillas específicamente para dormir en una época de mi vida y en otra antidepresivos por un factor exógeno que definitivamente me ayudó mucho, muchísimo. ¿Qué pasó? Perdí a mis padres, pero es un tema del que prefiero no hablar. Claro, claro. No, pero de hecho perder a los padres golpea siempre, ¿no? Es tu estructura. Sí, pero también me pregunto cómo hacían antes las personas para enfrentar un comprensible cuadro de depresión. Por supuesto. Si te pasa algo tan duro en la vida, no tienes por qué estar contento. Tienes que estar deprimido, es lo normal, ¿no? De hecho, además es parte de nuestra humanidad estar triste. Así es, pero me da un poco de pudor decir que estaba tomando antidepresivos, ¿no? Yo tenía un poco de prejuicio con el tema de la medicación, pero luego entendí que nada, es parte del mundo moderno, pero también me pregunto antes... ¿Cómo lo hacían? ...que no existían, se subían a un barco y viajaban dos años, ¿no? Entonces, existen creo que también mecanismos para eso, lidiar con la adversidad y con el infortunio. Sí, yo creo que la medicina actual te ayuda mucho. O sea, finalmente, al contrario, me pareces valiente, porque no todo el mundo admite que hay momentos en la vida en que uno está tan triste que si necesita ayuda puede recurrir a un especialista. Sí, sí, sí. No, 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 es válido. Lo que no me gusta y lo que no está en mis planes es victimizarme siempre. No, tú no, tú no. Y estar con el tema, no. Tú no eres así. Entonces... Por supuesto, me queda claro. Tenía miedo de tener una dependencia, obviamente, con el mundo moderno, las pastillas, pastillas para estar contenta, pastillas para dormir. Sí, terrible. Y dejé el pastillero y cogí el pañuelo y arranqué a zapatear sin cesar. En rima te ha salido. Así es. Tú vas a zapatear desde los ocho años, ¿no? Exacto. Nací en Chiclayo y mi vocación genuina era la danza. Claro. Y mis padres, a quienes les agradezco muchísimo, tuvieron la sabiduría de meterme en una academia de marinera. Ya. Porque yo reclamaba airoso ballet clásico. Pero en Chiclayo no había. Tú querías bailar ballet. Claro, no había escuela de ballet. En ese entonces, luego hubo una de Estela Puga. Ya. Entonces me dijeron, mira, no hay escuela, te tendríamos que mandar a Cuba, a Rusia, eres muy niño, ¿no? Quédate acá, ya es marinera. Qué gracioso. Y me tranquilicé. Ahora, Mauricio, cuando uno te ve bailar todo, digamos, seductor, con ese garbo, con esa fuerza, porque yo sé que la mujer siempre se luce en la marinera, pero a mí me encanta ver al hombre, cómo zapatea, cómo la va envolviendo, ¿no? Y uno siente que realmente estás disfrutando. De hecho, has sido campeón. Luego te hemos visto bailando en el programa de Gisela. O sea, se nota que estás disfrutando de eso, ¿no? Sí, me gusta muchísimo. Y la verdad es que la marinera me ha dado mucho más que un título de campeón nacional, ¿no? Me ha acercado a un mundo de personas que aman intensamente lo que hacen por encima de cualquier conveniencia. Por encima de cualquier prejuicio. Así es, y por encima de cualquier tema racional, ¿no? Se entregan devotamente a lo que hacen sin importarles el trabajo, el dinero, el qué dirán. Y me encanta, me siento muy bien. He hecho muy buenos amigos en la marinera. ¿Cuántas horas bailas al día? En época de competencia, llevo a bailar hasta seis horas diarias. ¡Guau! Ahora estoy preparando la entrega del campeonato que viene en enero del 2012. Y es rutina diaria, pero de una hora. Es como quien va al gimnasio, digamos, ¿no? Sí, claro. Creo que muchas personas lo hacen. Claro, claro. Bueno, sigue zapateando. Y sigue haciendo tus programas, que estás muy bien. Te lo agradezco, sí. Como viste, Lucas. Gracias. Además, me estás enseñando a cocinar rápido, rico y barato. Muchas gracias, Maris. Gracias, Mauricio, por los cinco minutos. Gracias. Volaron, que va. Volaron. ¡Ja, ja, ja! Y no te voy a marcar. No te voy a dar, no te voy a morder. No te voy a dar facilio. Gracias por ver el video.